Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien. Yo acabé de grabar el video de gracias por mis 100 suscriptores. Ahora vamos rápido con esto, resumido porque sé que tienen prisa y quiero que se suscriban a mi canal y no se las quiero hacer tan larga. Ya están aquí los icon swaps, los icon swaps, y vemos que para conseguir las fichas estas nos dice que hay que tener 8 jugadores de primera adquisición de la liga como titulares. Igual pasa con la Premier y con Serie A. Y también con algunos de aquí, talentos de un solo club, con 11 jugadores de primera adquisición como titulares. Jugadores de primera adquisición, ¿cuáles son? Les voy a mostrar. Primero, ¿cómo pueden ver 100 jugadores de primera adquisición o no? Fácil, esto es fácil. Para ver si un jugador es de primera adquisición o no, tienen que hacer esto. Van a poner aquí un jugador, por ejemplo, el bicho, o cantea por si no les gusta el bicho. Vemos aquí esta zona donde dice comprado por 260 mil, número de propietarios 4, tiene que decir primera adquisición, como este, primer propietario. Y no olvides suscribirte. Tiene que decir primer propietario, ese jugador te cuenta para los objetivos, ese jugador es de primera adquisición. ¿Qué significa primera adquisición? Eso significa que es un jugador que tú adquiriste primero sin comprarlo en el mercado ni nada de eso. Por ejemplo, los SBC de ley tienen que ser de primera adquisición porque esto tú no se lo puedes pasar a nadie más, nadie más te lo pasó a ti. Es un jugador que tú mismo obtuviste con tus cartas y, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, yo se lo compré a otra persona, por lo tanto, no es de primera adquisición y no sirve. No sirve para los swaps, para los objetivos que te hice de primera adquisición. A lo mejor sí te sirve si lo pones en tu plantilla pero no cuenta como de primera adquisición. Y no olvides suscribirte. Así que es básicamente eso, cualquier jugador que hayas comprado en el mercado de transferencias no va a ser de primera adquisición. Los jugadores que te hayan salido, que te los hayas ganado en objetivos, en sobres, en SBC, en todo eso, va a ser de primera adquisición. Lo que hayas comprado en el mercado no va a ser de primera adquisición. Y es simplemente eso. Pones aquí la R, bueno, aprietas la palanca derecha y ahí es donde te salen las stats, todo eso. Y en biografía puedes ver aquí en estas dos zonas, tiene que decir uno y primer propietario de ley. Y así vamos a ir viendo, por ejemplo, este no es, este sí es, dice primer propietario, número propietario es uno, este no es, este sí es, este no es, este sí es, este sí es, este sí es, este no es y este sí es. Entonces ya muchos de los que tengo aquí son de primer propietario, que como ven muchos son SBC, objetivos, hay los de FUT Champions también son de primera adquisición, pero sí tú lo puedes ver. Así que ya saben, jugadores de primera adquisición, no olviden suscribirse, espero haberles ayudado. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.